¡Aquí está bonito, dice! ¡Dito para tu viejo! ¡Sólo! ¡Aquí está bonito, chicos! ¡Los de Santa Núñez y hoy! ¡Los de Santa Núñez y hoy! ¡Báyanla de ser! ¡Sentimiento! ¡La familia Caponí! ¡La familia Carvajal esta noche! ¡Bénicidades! ¡Para la doña Caponí! ¡Donisa Caponí! ¡Los de Santa Núñez y hoy! ¡La familia! ¡Jagín! ¡Encifierme mucho a pie de fuego! ¡Los de Santa Núñez y hoy! ¡Los de Santa Núñez y hoy! ¡Esa lo que te olvidaste de que nazain! ¡H pilgrimán! ¡Para la doña Caponí y María Crossoral! Los propositos ¿Cómo dicen? Le echaré con sabor Para ti, dale Bolivia Gramos Compañón de Mauricio El sombrador El sombrador La bola El sombrador Lashram ojalá El aил Ojalá El ail ¡Suscríbete y dale a like! ¡Vamos a irse! ¡Báilame a rey a rey! ¡El toño para Belita Rosas! ¡Báilame a rey a rey! ¡Patrón en mires! ¡Deleza Fernando! ¡Antonio Sandro! ¡Y Juan de Arrigo! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!